vamos a platicar con César Samudio guardameta Samudio se ha hablado bastante de los extranjeros los referentes que has hecho en el equipo habrá renovación más adelante bueno yo creo que eso lo maneja mi representante con el club y el equipo de Panamá que es dueño de mi pase creo que ellos tienen las negociaciones en pie y bueno lo que ellos decidan es yo estoy bien acá me gusta mucho la liga y bueno estoy aquí para aportar de donde me toque sobre ese tema de tu futuro en las últimas horas se ha mencionado algo de alguna posibilidad de ir a Motagua de hecho que están encantados con tu trabajo lo que has mostrado con Maratón ¿te han comunicado sobre eso? no, 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 primera vez que escucho eso pero no sé siempre se escuchan cosas rumores, me imagino que son rumores cosas de la fanática que quizás con mi desempeño se han querido como contar conmigo pero no sé pues no ¿cuál es su prioridad? renovar con Maratón volver a Panamá poder fichar con otro grande como Motagua por ejemplo si se da esa opción real no, yo estoy bien aquí la gente de Maratón me ha demostrado mucho cariño y el equipo todos me han tratado como se debe y lo he dado todo por esta camiseta y yo estoy bien aquí pero no depende de mí pues porque no soy dueño de mi pase mi decisión quizás vale un poco pero más más creo que le puede importar al equipo de Panamá en lo económico no sé porque ellos son los dueños de mi pase se murió un gran torneo en realidad de los verdes del Maratón no perdieron ningún partido ante los grandes hoy se van por clasificación por tabla ¿qué opinión tenés referente de ellos? bueno un formato que quizás duele pues por lo que lo dimos todos creo que Olimpia entabló todos los partidos con nosotros incluso le ganamos le pudimos ganar uno me convierte en dos goles en todos los cruces creo que por ahí uno que otro dudoso pero normal son son cosas que están dentro del fútbol hoy nos tocó a nosotros que que nos afectara eso pues ese formato que tiene la liga pero pero está bien nos sentimos sí nosotros mismos nos dijimos que que lo íbamos a lograr y creo que ahí se vio reflejado dentro de la cancha también Olimpia un respeto Olimpia bueno sus jugadores les tocó defender su ventaja a muerte y lo hicieron sacaban balones de la línea y felicidades a ellos también y desearles lo mejor en lo que viene ¿Cree que empezó a baja del fútbol o esos seleccionados de las 20? bueno siempre siempre hacen falta todo todo el que no está pues y más por el grupo que teníamos un grupo muy sólido creo que la baja de Clayvin también es un líder siempre siempre toma la palabra dentro dentro del camerino y bueno sí claro nos hizo falta a él a Arriaga pero Pajarito Aguilera cuando fue solicitado por el profe mire los partidos que hizo creo que fue uno de los mejores uno de los mejores y de verdad estoy contento con ello